Ha dimitido porque después de la fiestecita esta, el Chimo Puz dijo que no estaba para fiestecitas, con lo cual ese era el mensaje de o te vas o te ceso. Y en compromiso han dicho, bueno, es que si nos ponemos totos, nos echa a todos y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos una moción de censura al PSOE en Valencia? No, no. Pues entonces le han dicho a Mónica, Mónica. Ha dimitido también como diputada autonómica, lo cual no tendría por qué haberlo hecho y lo ha hecho. Y yo no sé si es porque prefieres, digamos, basar su defensa en el juzgado ordinario. Así tiene dos instancias. No, claro. Yo creo que lo ha hecho por eso. Si va primero al juzgado de instrucción, luego siempre podrá recurrir ante el TSJ. Exactamente. En cambio, si la forada… ¿Qué es quien la ha imputado? Sí, pero la ha imputado por petición del juzgado de instrucción número 15. El juzgado de instrucción número 15, a través de la fiscalía, pasa un informe al TSJ diciéndole yo le paso esto para que usted decida si la imputa porque es aforada. El TSJ, si la imputa, la llamaba a declarar el próximo día 5 de julio, pero ahora al haber dimitido, esa cita decae, el tema vuelve al juzgado de instrucción 15 que ya la volverá a citar como imputada puesto que tenía intención. Está ganando tiempo. Correcto. En instancias. Y luego ella, además, a ver, aquí nadie está diciendo que sea culpable de que encubrió al marido y no sé qué. Eso lo tendrá que dictaminar la justicia. Bueno, según el informe de la fiscalía, que es bastante demorador, hay indicios de ahí que se haya procedido a la imputación. Pero no está juzgada.